Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De nuevo nuevo vídeo de Call of Duty Mobile y es que en el día de hoy tenemos más noticias porque ya ha salido el nuevo pase de batalla de la nueva temporada, legendaria gratis que podría haberse filtrado y muchas cosas más. Pero antes suscríbete y activa la campanita. Y no te olvides de seguirme para participar por la Crixéis Mítica. Esta temporada recibe el nombre de Orbital Riders y trae una temática de esta 3-3, espacio, etc. Y ya ha salido la primera imagen del pase de batalla que al final no será con personajes de Alchemistars como se esperaba en un primer momento. Y la verdad que no termina de gustarme el pase, pase bastante flojo para mí. Tienen esa temática de los trajes especiales, otro con la cabeza extraterrestre que creo que este salió en uno de los teasers de la temporada y el de la derecha que parece el personaje calvo de Dune. Los personajes son Codename, Deta, Angel, Alice, Thomas y Vanguard. Y luego las skins de arma que parecen incluso mejor que los propios personajes, sobre todo el de Sniper Ritek. Y es que de armas están el Ritek, la PW57, la Manowar y la Type 63 que es la nueva arma de la temporada. La skin de suscripción será esta de aquí que es el personaje Contans Interplanetary. El cual viene con una skin de la HBRA3 y esta skin que viene del Call of Duty Vanguard. Por otro lado, ayer os subí vídeo de toda la información donde hablamos de la nueva colaboración con Alchemistars. Que os dije que iba a llegar a la versión global solamente las ruletas. Pues bueno, unas horas después las cuentas de información corrigieron esta información. Y es que estamos de suerte porque si va a llegar toda la colaboración a todas las versiones. También en la global obviamente. Y lo hará con las ruletas de colaboración, el camuflaje exclusivo, los eventos y sobre todo el nuevo modo zombies que tiene pinta de que va a estar bastante bien. Y después chicos, vamos al tema de la legendaria gratis. Y es que se ha publicado en el blog todo lo nuevo de la temporada. Pero han salido dos imágenes que obviamente pues han saltado las alarmas en la comunidad. Y es que la primera imagen que publicaron es esta. Donde se ve como una calavera de oro con algunas flores en los lados. Obviamente esta imagen si la ves sola, pues bueno, sin más. Pero lo interesante es ver la segunda imagen también oficial. Donde ya se ve el arma y la calavera con las flores. Totalmente sincronizados con la skin. Las dos imágenes vienen del blog oficial de Code Mobile. Donde han publicado todo el contenido de la nueva temporada. Sin embargo, esta legendaria no parece que venga en ruleta durante la temporada. Básicamente porque ya han salido en el trailer y esta legendaria de oro no aparece en ninguno. Y es por ello que están saliendo los primeros rumores de que esta legendaria podría ser la que venga en la caja LST a final de año. Ya sabéis que regalarán una legendaria a finales de año a la gente que haya conseguido las seis medallas de leyenda en ranked. Pues bueno, la skin es de la LK24. Y lo cierto es que por fecha sí podría ser muy posible que sea la de la caja LST. Un primer teaser como ya hicieron en su día con la DRH que regalaron el año pasado. Y además encajaría con la filtración del creador chino que dijo que sería un fusil de asalto. Así que sí, es muy posible que esta sea el arma que den por llegar a leyenda seis veces. Lo malo es que es la LK24 y ahora mismo pues no es para nada arma meta. Y es que la anterior que dieron fue la DRH que por aquel entonces era un arma potente. Veremos si al sacar la LK24 pues le meten ahí un super bufeo para que la gente pues la quiera usar más, ¿no? Por otro lado, la gente ha estado preguntando muchos dos días sobre qué había pasado con las fotos de su perfil que ya no le aparecen. Pues bueno, lamento informaros de que esto no es un bug. COD Mobile oficialmente ha anunciado que ya no se va a poder usar fotos de perfil porque mucha gente pues ponía contenido inapropiado. Y ahora pues tendrás que ponerte un avatar del juego simplemente. Es una medida que en principio va a estar para siempre pero bueno, a lo mejor en un futuro lo cambian, ya veremos. Y nada chicos, por aquí toda la información. Espero que os haya molado y nos vemos en la próxima. Adiós.